Jim Yuva optaba la semana pasada por analizar cuáles son las posibilidades y cuál es la situación tanto de BBVA como de Banco Santander. Sin embargo, se centró en la entidad presidida por Francisco González. Decía este experto que cuando la última vez que miró el valor estaba en los 5,25 dólares, eso era el 30 de mayo. Después, el 14 de septiembre, estaba en los 8,175 dólares, que es la parte baja del rango estimado anual que le había dado, que estaba entre los 8 y los 10 dólares. Entonces se pregunta el experto qué podemos esperar ahora de BBVA. Dice este experto que a principios de año él le dio un precio objetivo de 12 dólares y se pregunta también cuáles son las posibilidades de que alcance este nivel. Nos señala entonces que las cifras del segundo trimestre de la entidad serán claves a la hora de definir nuestra estrategia en este sentido. Señala que a pesar de que el core capital de la entidad ha subido y ha mejorado, en cambio, tanto sus impagos como su tasa de mora y sobre todo la baja tasa de cobertura en España han sido peores. Por tanto, dice, ahora tenemos dos opciones. Por un lado, aferrarnos al valor ya que es uno de los mejores bancos de España y a que se beneficiará de los más débiles. O bien vender y luego volver a comprar el título si este cae hasta los 7 o 7,5 dólares. No obstante, este experto dice que si lo que queremos es salir de España o reducir nuestra exposición al país y tenemos a BBVA y a Santander en nuestra cartera, como él, lo que debemos hacer es optar por la entidad presidida por Emilio Botín. En fin, miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa cotiza con indefinición. Nosotros les contaremos cómo cierra luego en el último vídeo. ¡Gracias!